Un licenciado en empresariales como yo con un máster en Business Administration. Un mes de gestión y llevamos unas pérdidas de 3.117,24 euros. Yo te lo dije, ¿has quitado la alejía? Eres un mago en las finanzas, ¿eh? ¿Cuándo entras tú en bolsa para invertir? Paco, o nos ponemos las pilas o esto se hunde. Coño, pues cambiar el nombre, Videoclub Titanic. Vamos a ver, Carlos, si los videoclubes están condenados, si la gente piratea las películas de internet incluso antes de que se estrenden en el cine. Joder, si la encuentras por 3 euros en la calle, ¿quién te la va a querer alquilar a ti? Pero eso es ilegal. Algo tendrán que hacer las fuerzas de seguridad o los políticos. Sí, sí, sí. Están todos muy preocupados con lo que te está pasando. Mañana hay un gabinete de crisis en la Moncloa, en la piscina aclimatizada. Oye, ¿y por qué no montas otra cosa? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué pasa? Estoy solo en casa y me aburro. ¿Es imprescindible tener pene para estar aquí o qué? Blen, cuida un poquito tu lenguaje, que hay un niño delante. Es verdad, Roberto, tópate los oídos, tío. Lo puso aquí, no, ¿eh? Que luego estaba contando por ahí nuestros secretos más íntimos. Sí, se lo voy a vender a Lola. No, 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 pero Belén tiene razón. Tenemos que convertir esto en un espacio multifuncional. A ver, ideas para negocios nuevos. Yo ponía máquinas tragaperras. A los abuelos les fundes la pensión. Un centro de estética con chorros y barros. Y nos esfoliamos todos. Tatuajes, piercing, duplicado de llaves. La maquinaria es la misma. No, un sex shop, que por aquí no hay. ¿Cuánto tardas tú en ir a ese alquebar, donde te pillaste la Tiffany super senos? Eh, que no, que yo no voy a esos sitios. ¿Cómo que no? ¿Lo veis? Una mujer aquí no escohíbe. No podemos hablar de nuestras cosas. Oye, ¿y por qué no pones un bar de copas? Que es lo más fácil. Pones precios económicos y te vienen todos los chavales que están de botella en la plaza. Y por el día, abres el videoclub. Toma, Belén. Anda, vete al que os quiero comprar tu una revista del corazón. Y déjale dar aquí la lata. Mira que sois gilipollas. Así os va. Misóginos. ¿Quién nos ha llamado? Misógino. Eso es una isla griega. No he encontrado la relación. Oye, pues lo del bar está bien, ¿no? Claro, sí, la idea está muy bien. Por eso le he dicho que se fuera. Si no la tenemos aquí todo el día. Pues venga, un bar decidido. Ahora solo hay que encontrarle un nombre potente. Venga, voy a buscar a Belén. Soy el de la calefacción. No fastidies. Cuando mi yerno y mi hija eran presidentes, no pasaban estas cosas. Uy, más familia, qué horror. Esta es la que ha echado a las hierbas de la casa. Candidata a vuelo sin motor por el patio. Vosotras dos, ¿qué decís? Nada, señora, que los canapés muy ricos. Presidente, soluciones, ¿habrá que comprar gasoil? Pues no sé con qué dinero, porque yo no pongo un duro más. ¿Y si atajamos gasolineras? Llenamos los bidones y salimos pitando. Bien, antes de delinquir, alguno de los deudores se anima a cumplir con sus obligaciones como vecino y pagar las cuotas que debe. Os recuerdo que Lucía ya se ha puesto al día. ¿Ah, sí? A la pija se lo está pagando el presidente. ¿Qué le estás haciendo, bonita? Yo nada. Yo estoy a punto. A punto de pagar. Mañana tengo una entrevista para jefe de estudios en un centro privado con más de mil alumnos. ¿Pero pagas o no pagas, moroso? Cuidado, recuerdo que Concha debe cinco cuotas. Por eso se ha puesto mala de repente. Vamos a ver que a mí no me cuadran las cuentas. Vicenta, Nieves y yo seguimos pagando. Con eso no da para comprar gasoil. Daría, pero entonces no podríamos pagarle el sueldo a Emilio. Ya está, solucionado. Siguiente punto del día. ¿Pero cómo qué siguiente punto del día? Un poquito de caridad cristiana. Que yo estoy manteniendo una familia y un padre con lesiones psíquicas. ¿Qué lesiones? ¿Qué dices? Sí, que trabajaba en la feria como probador de toros mecánicos. A partir de ahí empezaron a poner las colchonetas. Bueno, tranquilos que yo ya he pensado en una solución. A ver, Emilio, reparte estas invitaciones. Y esta noche estáis todos invitados a la inauguración de mi nuevo Disco Pub Video Club. ¿Cómo Disco Pub Video Club? Dos por uno. Nacional e importación. Entrada gratis a las chicas menores de 70 años. Para, para, para. ¿Que vas a montar abajo un discobar? Yo protesto. Eso es un foco de consumo de alcohol, que es una droga peligrosísima. Sobre todo para nuestros jóvenes. Y la que más problemas sociales y sanitarios causa. Ya, pero es legal y se vende en las tiendas. ¿Y por qué puede el Estado forrar si yo no? Completamente de acuerdo, pero es que yo vivo justo encima del videoclub y tengo un niño pequeño. Tranquilo, le pedirán el DNI y no le dejarán nitral. Lo hice por el ruido, Marisa. Pues el niño llora o molesta, que suban la música. Es que ya nos quejamos por todo, ¿eh? Vicenta Bonita, tenga cuidado cuando se limpien los oídos con el bastoncillo. Cuando note resistencia, pare. Un bar abajo no se puede poner, que se devalúen los pisos. Y yo todavía tengo que cobrar mi parte de este. Lo ha dicho el juez. El juez no ha dicho nada de eso. Ah, lo dirá. Escrito al rey y a Leticia. A ver, si no os ponéis muy pesados con esto, yo prometo donar el 5% de los ingresos del Disco Puba a la comunidad. Así, por poco bien que vaya, serán alrededor de 3.000 euros al mes. Fijaos si se puede pagar calefacción con eso. Es una iniciativa bonita. Apoyamos el sí, todos con Europa. ¿Votos a favor? Hombre, los niños van a estar más recogiditos, mejor que en la calle. Dí que sí, que aquí lo que hace falta son empresarios. Lucy, ¿a tú también? Y es que hace mucho frío, Mauri. Pues aprobado por mayoría abrumadora. Yo impugno esta junta. Esta nuestra comunidad no puede permitir ese foco de drogadicción y malos hábitos. ¡Oh, una junta! Vuelvo luego. Espera, espera. Emilio, levanta a Axa, que no quiero perderme nada. Sí, sí, no se preocupe, si la estoy grabando en DVD. Esa ven. Solo venía a recoger unas cosas que me hacen falta. No quería molestar. Tú aquí no molestas. Esta es tu casa. Sí, mi casa, la tuya, la de tus suegros. No se habrán ido, claro. No, pero están a punto. Es que es muy complicado. Es como pedirle a los americanos que se vayan de Irak. Ya, yo estoy en la pensión, Loli. Cuando se vayan, vuelvo. Cariño, ¿no es el mejor momento para que te gastes el dinero a lo tonto después del palo que te han dado en el juicio? No, si el abogado me ha dado un consejo. Yo tengo que pagar la mitad de la nómina a los niños y a Andrés. Pero si no tengo nómina, pues no tengo nada que pagar. Ahora lo único que tengo que conseguir es que me echen. Pero eso para una enfermera es bastante fácil. Tú no te preocupes, que yo mañana tengo una entrevista de trabajo. El verano que viene tú y yo nos casamos por todo lo alto. ¿Por qué no nos nos casamos en Las Vegas? Tú de Elvis y yo de Pocahontas. Así hacemos un poco el tonto sin que nadie nos vea. Lo que tú quieras, cariño. A ver, por favor, no empujen si cabemos todo. Ruegos y preguntas. Pues la verdad es que Belén y yo hemos encajado muy bien. Nos llevamos de puta madre. Sí, el que acuestarse con una persona la primera noche da mucha confianza. Lucía, eso fue un accidente. Me refiero a la convivencia. Nos estamos repartiendo las tareas de la casa perfectamente. Es bonito ver cómo uno puede entenderse con una mujer solo como amiga. ¿Pero qué has hecho? Roberto, que la ropa blanca no se mezcla con la ropa de color. Te habéis teñido una camiseta. ¿Cuál? Si yo no tengo ninguna rosa. ¡La roja! Y ahora tengo que comprar tu obra de las nuevas y se han acabado las rebajas. ¿Pero qué más te dará llevar las teñidas? Si no te las va a ver nadie. Anda, quita, quita. Bueno, voy haciendo el baño. No, 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 no hagas nada, ¿eh? No hagas nada. Deja eso ahí. Vete a por el pan, anda. Vete. ¿Qué tal, tarta de fresa? Se te ve encantada. Lucía, pero tú cómo has aguantado cuatro años. Llévatelo, por favor, te lo pido, llévatelo. Además, Roberto dice que está encantado, que sois como epiblas. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres que te suplique, no? ¿Ya lo estás haciendo? Ha contestado a mi anuncio una chica que es perfecta. 38 años, divorciada, con trabajo. Es justo la compañera de piso que necesito. Ya. Pues no, no, no me da la gana, pero vamos de buen rollo, ¿eh? Nosotras tan amigas. ¿Qué pasa? ¿Que la golfa te ha quitado el churri? No, no le he quitado nada. Señora, póngase la tele. A mi hermana Manolo le hizo lo mismo, pero no quiero sacar el tema, porque parece que le molesta. No pasa nada, hombre, si hay confianza. Lucía, ¿qué le he dicho a esta chica que tenía una habitación? Te pido perdón por lo de Roberto, pero si ni siquiera llega el orgasmo. Mentira. Bueno, vale, tuve uno, pero de esto es que ni fun ni fa. Si ni siquiera se enteró, ¿le puedes putear con eso? Mira, si tienes problemas de espacio, pues le mandas al sofá o te lo vuelves a meter en la cama, lo que más cómodo te sea. Natalia, no entiendo por qué tienes que vivir con la tía Nieves, si tienes tu casa aquí enfrente. Es que ella me deja dormir con Pablo en la misma habitación. No me des detalles. Papá, tú tranquilo, en cuanto me des los 10 millones del piso, yo me busco la vida. Y dale, ¿qué manía con independizarse? Natalia, si me guardas rencor por algo o si te provoque algún trauma en la infancia, yo te pido perdón. El coche de la Barbie era muy caro. Papá, no escarbes en el pasado que duele. Natalia, tú me quieres. Lo digo porque desde que empezaste a hormonar no recuerdo ni una sola muestra de cariño. Ni una sola. No sé, un beso, un aftershave por el día del padre, algo. Venga, no te enfades. Si yo te quiero un montón. Sí. Sí, pero necesito el dinero, papá. Natalia, que se enfría. Deja de hablar con el vecino. Pablo, cariño, ¿te sirvo? Poco hecho, como a ti te gusta. Bueno, niños, ¿y la relación qué tal va? ¿Cuaja o no cuaja? Bien, bien, estamos conociéndonos. Sí, vamos, pero tampoco hace falta hablarlo aquí. Andrés y yo somos muy modernos. En esta casa no hay tabúes, ¿a que no? Perdón, ¿y mi sitio? Ay, que no te he preparado nada. Yo creía que hoy comías en la facultad. Sí, es sábado. Papá, me da la sensación de que en esta casa se me está discriminando. Alex, no seas paranoico en la cocina, no seas llorón. No, son pequeños detalles. Dormir en el sofá, no tener copia de la nueva llave de casa, haberme tachado el buzón, camisetas que se transforman en trapos de cocina. Nada, tonterías. Alex, a lo mejor lo que te pasa es que quieres volar del nido y no sabes cómo decirlo. No, lo que yo quiero es... ¡Un puto plato en la mesa! Andrés, yo ya no pido que me vea como una madre, pero tampoco le consiento que me levante la voz. Para un fallo que tengo, y mírala que me monta. Voy a hacerle un huevo frito. Alex, es que tú también, macho, te has pasado. Eres un egoísta. ¿Esto? Esto, esto es la hostia. Ay, se me ha roto la yema. Abrázame. Abuelo, vas en sentido contrario. Te vas a estrellar con los coches que vienen de frente. Yo creía que en eso consistía el juego. Ah, pues igual tiene su punto. A ver. Venga, dejemos eso ya, que está la merienda. Abuela, estoy en pleno crecimiento. He comido acelgas hervidas y un pomelo. ¡Tengo hambre! Ya te acostumbrarás. Mira a tu abuelo, que hace el mismo régimen y está allí un pinchito. Yo no aguanto más. Voy a por mis cereales de chocolate. Bueno, vete si quieres. Pero te los he tirado. El cromo que había dentro te lo he guardado. Si te comes esto, te lo doy. Mira, 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 José Miguel. Mira cómo arde el coche. Arsenio, apaga ya eso, que no es bueno para el niño. ¿Dónde está el Ibertren que te regalamos por la comunión? Mamá lo devolvió para comprarse un microondas. Macho, ya no aguanto más en esa casa. ¿Por qué no hablas con tu padre para que me haga un hueco? Si ya éramos una familia. Tío, ahora no es un buen momento. En cuanto entres ahí dentro, mi abuela te pone a dieta. ¿A mí? Pero si yo no estoy gordo. Ni yo tampoco, es mi metabolismo. Pero eso díselo a ella. Bueno, pero se volverán al pueblo, ¿no? Esta, pero si está contentísima. Ha acabado con mi abuelo y ahora viene a por nosotros. Oye, si te ayudo a echar a tus abuelos, ¿tú me ayudas a volver a esta casa? Y te dejo ganar a la consola, que seguro que te hace ilusión. José Miguel, ponte el abrigo que nos vamos al endocrino. Si no voy a ningún sitio. Venga, venga. Y bajamos por las escaleras, que así hacemos ejercicio. Y cierra la boca, que te entra frío. Bueno, pero tranquilita, ¿eh? No me lo puedo creer. Un bingo especial. Creí que me iba a morir sin cantar uno. Ha pegado tal grito que yo he tachado siete números del susto. 1.900 euros, qué barbaridad, qué barbaridad. Compañera, eso será para repartir, ¿no? ¿Por qué? Si me ha tocado a mí. Marisa, no seas avariciosa. Concha no necesita para ponerse al día con la comunidad. ¿Para qué? Vamos, hombre. Cuando paguen los demás, pago yo. Pero si tú eres la que más debe. Hombre, aquí viene la supernera de trabajar. ¿Qué tal en la oficina? ¿Me ha encantado algo? Hijo, como siempre. Ni una línea. Claro que sí, pero si eso es que se saca pensiones. A ver si me ahorran para cuando sean mayores. ¿Ves? Esto me parece muy mal. Pues nos llevamos en la ventaja. ¿La ventaja de qué? No sé. Señora, aquí o se chimorrean privado o ya se dicen bozalda. A Concha le ha tocado un bingo de 1.900 euros. Sí, pote. ¿Y para qué me engañan? ¿A ti qué te parece, Lince? ¿Qué tal el paseo? Bien. Uf, madre mía, pero ¿cómo es posible que haga más frío aquí dentro que en la calle? No pasa nada. Ni el frío espantoso, ni los vecinos, ni este ordenador que se bloquea cuando le da la puñetera gana, pueden estropear este momento. Diego y Abel llevan tres días sin dar señales de vida. Esos que están en crisis. Si no, estarían aquí restregándome su felicidad. Yo ya lo sabía. ¿Son tan distintos? Se han ido a Santo Domingo. ¿Qué? Que han dejado un mensaje en el contestador diciendo que se iban una semana en la playa. O sea que mal, mal, no pueden estar. O sí, y se agarran a un último viaje romántico como medida desesperada para intentar salvar una relación enferma que agoniza sin remedio. También. No pasa nada. No pasa nada. Relax. Solo necesito algo que me ayude a estar distraído durante el fin de semana. A Concha le ha tocado un bingo de 2.000 euros. ¿Y? Que se lo ha callado para no pagar la comunidad. Hemos constituido un comité de solventes y damnificados para ver qué hacemos. Yo soy el damnificado. Que por culpa de esta señora lo mismo me quedo sin sueldo. Oye, ¿por qué no sacas un vinito de los tuyos para abrir la reunión? Claro que sí, ahora mismo. O sea que yo estoy aquí muerto de frío porque no hay calefacción y esta señora tiene 2.000 euros en el bolsillo debiendo cinco cuotas. En el bolsillo no. Los guardo debajo del colchón. Y solo lo ingresa en el banco cuando regalan algo. Oye, pues se los podríamos quitar. Ahí, ahí. Yo estoy con la chunga. Y tú también, ¿verdad? Que eres un concubino. Yo sí, pero Concha se va a mosquear. ¿Por qué? Si ya dice que no le ha tocado ningún bingo, ¿qué va a reclamar? Eh, un momento, un momento. ¿Le vais a robar el dinero a Concha? Robar no, bonita. Lo vamos a recaudar para la comunidad. ¿Ves? Ya tengo distracción para esta noche. ¿Vosotras la sacáis de casa con cualquier excusa y nos dejáis una llave? Cojonudo, así tenemos coartada. Oye, ábremelo tú que no hay forma. No, macho. Este no. No pasa nada. Se intenta. Uou, 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 yeah. ¿Qué no? Te he pagado un mes y tengo derecho a mi habitación. ¿Cómo me voy a quedar a dormir en el sofá? No me jodas. Además, ¿para qué metes aquí a otra? Pues porque tiene 38 años, está divorciada y tiene un trabajo fijo. Esta siquiera se queda toda la vida. Y tú al final vas a acabar haciendo las paces con Lucía y me vas a dejar colgada. ¿Yo las paces con Lucía? Sí, sí, porque yo he estado hablando con ella y está loca por reconciliarse contigo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué te ha dicho? Eh... nada, nada. Pero esto entre mujeres se nota. Tú como no menstruas, pues no lo ves. Claro, claro. Como nos hemos acostado tú y yo, ahora tiene miedo a perderme. Ahí, ahí, ahí. Tú pico para la con Lucía, ¿eh? Y mientras tanto, pues duermes en el sofá. Si van a ser tres días. No, no, no. Ahí está Lola. Oye, de todas formas a mí me parece un poco raro que quiera perdonarme tan pronto. Ay, que sí, pensado que te quiere mucho. Ah, tú estás de paso, ¿eh? Hola. Mira, esta es la chica que alquila la habitación. Hola, ¿qué tal? Soy Lola. Pasa. Es que se ha equivocado de piso y ya me he dicho. Pues voy a ver qué tal encajan los tres. ¿Cómo los tres? ¿No vivías tú sola? Ah... sí, sí, no, pero este es Roberto. Que es un compañero mío del colegio que... Que es que el ayuntamiento se ha puesto a hacer obras en el metro justo debajo de su casa. Y les han desalojado a todos porque se caía. Pero vamos, que enseguida apuntalan y se va. Eh, sí, ahí estamos con las indemnizaciones. Ven, que te enseño la habitación, así te deprimes un poquito. Así voy dejando todo esto. Es esta. Un amigo del colegio, ¿eh? Es que no voy a estar aquí mucho tiempo. ¿Y dónde te vas? No sé. Ya veremos. Qué maja, ¿no? Y parece tranquilita. ¿Y cuánto tiempo dices que llevaba casada? Doce años. Debe estar hecha polvo. Sí. Acuérdate cómo estabas tú cuando lo dejaste con este. Mal, muy mal. Bueno, ya, pero ¿por qué tenemos que hablar de eso ahora? Yo voy a ayudar en lo que pueda. No voy a dejar que se deprima. Joder, qué tarde es. Eh, me voy que he quedado con unos amigos. Ah, qué guapa. ¿Os venís a tomar algo? Venga. No, tú no, no, ellas. Los chicos nunca se llevan puestos de casa. Yo es que voy a ver una película que he alquilado, que si no mañana me cobran recargo. Y yo me quedo con ellas, sí, que me da... Qué mancha tenéis, ¿eh? Eh, me das la llave que igual digo tarde. Sí, sí, sí. Oye, qué animada se te ve, ¿no? Yo pensé que ibas a estar como más de bajón con el tema este de tu... ¿De bajón para qué? ¿Eh? Tengo que recuperar el tiempo perdido. Ahí, eh, condones. ¿Una farmacia de guardia? Eh... Bueno, da igual, la máquina del baño. Hasta luego. Hasta luego. Pues nada, si querías una compañera de piso tranquilita lo has conseguido. Sí, se le ve bastante deprimida. No, pero esto es un mecanismo de defensa. La procesión va por dentro. ¿No? Ay, pero ¿por qué tenemos que ir al teatro? Sortean algo. Oye, pero es muy bonito. Salen actores, dicen cosas, ya verás. Hay una cortina que sube y baja. Con lo bien que se están casabiendo la tele. Ahí no se puede insultar. Venga, no te quejes que además te vamos a regalar la entrada. Ya se la llevan. Venga, vamos. Esto es como una aventura. Ya se ha ido a la buja mala y habré que encontrar el tesoro. Venga. Yo solo digo que cuando empezamos con los allanamientos... A mí me lo han hecho ellas más de una vez. Y sin una causa justa de por medio. No rompáis nada, que estas nos lo cobran. ¿Y por qué me miran a mí? Ay, mis gafas de cerca. Esperadme aquí. ¿Para qué quieren las gafas de cerca para ir al teatro? Hombre, me tendré que leer el programa de mano, ¿no? Ya te lo leo yo. Vámonos, que no llegamos. ¡Ay, mis caramelos de café! ¡Joder! Es que si no se me seca la garganta y me pongo a toser... Concha, si empieza la función, no nos dejan entrar. Pero hija, si es un momento. ¡Uy, qué angustias! Mira, aquí están los fondos reservados. Pues venga, vámonos. Momento. ¿Habrá que hacer la cama otra vez? Sí, está bien. Hacemos un poco así y ya está. No se echa puta. Mira cómo está para abajo. Mujer, no es que me ponga pesada, pero es que los caramelos los podíamos haber comprado allí también. Pero si es que esos caramelos no se venden en cualquier sitio. ¿No ves que son sin azúcar? ¡Ay, no! Pero si los tengo en el mueblecito. Cada vez se me va más la cabeza. ¿Qué hace esta gente aquí? ¿Qué gente? Pues, pues, esta gente que está aquí. Yo no veo a nadie. Concha, ¿te encuentras bien? Vamos a ver. Yo he entrado un momento en mi dormitorio a coger mis caramelos de café. Y me he dicho... ¡Ay, no! Si los tengo en el mueblecito. Y entonces al volver a salir al salón... ¿Dónde están? ¿Quién? Chica, a ver si vas a estar mezclando pastillas y no te sientan bien. Pero los que estaban aquí, si estaba Mauri, la chunga... a ver si va a ser que como no ha sido la junta te ha entrado el mono y por eso ves visiones. ¡Ay! Me voy a beber un vaso de agua. Marisa, ¿yo también los he visto? Claro, si estaban aquí. Lo que se trata es de hacerle creer a Concha que ha flipado. ¡Ah! Vale, vale. Es que me había preocupado. Tú tranquila. La única que ve cosas raras es ella. Mauri, ¿cómo no va a llamar a la policía si se ha pillado en su casa robándole? Que no llama a nadie, pero tú no has visto la cara que ha puesto. Esa ahora mismo no sabe si ha visto a Doña Nieves o a la Virgen de Fátima. Doña Marisa tiene coco. El chinchón le conserva las neuronas intactas. ¿Qué tal? ¿Qué ha dicho, Concha? Nada, se ha tomado una aspirina y se ha metido a la cama. Está blanca, blanca, como si hubiera visto un fantasma. A ver si le ha dado un aire, un shock de esos que te cruzan los cables. No fastidies. A ver, reunión de comité. Aquí hay más de 20.000 euros. Oye, ahora en serio, que esos serán sus ahorros. Tenéis que devolvérselos. De eso nada, para el fondo de la comunidad. Tenemos para 10 años de impagos de esta señora. Ah, sí, pues entonces a ver si me pueden adelantar 100 o 200 eurillos que le tengo que comprar un regalito a mi novia. Sí, claro, sírvase usted mismo. No, Mauri, yo me voy a mi casa. No quiero saber nada de esto. Pues no, tampoco te enfades. ¿Cómo iba yo a saber que había tanta pasta? Adiós, mi niño. ¡Qué grande está! ¿Eh? Bueno, hay que ponerse de acuerdo con quién guarda esto. ¿Yo? ¿Quién lo va a guardar? Eso digo, que lo guarda ella. Oigan, pero ¿están seguras de que Concha está bien? Pues claro, coño. Esta noche son ya con Manolo Escobar y se le pasa. No, 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 no. Perdón, ¿qué? Un poquito de hielo. A ver, tú pasas, tú no. Oye, pero que vengo con ella. Pues no le he importado mucho. Venga, a la cola. Le mando un mensajito. Bocatas, pulgas, golosinas varias. Venga, chaval, tú de salchichón, que luego te dice tu madre que le eches el aliento. Hijo, qué pena me das que abajo has caído. No me toques las narices que tú también fuiste pendedor. Yo vendía cultura. Te vas a comparar a Shefi con la chistorra. Papá, yo necesito sacar pasta de donde sea. Pues cuidado que llega la competencia. Ah, no, 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 eh. Vosotros aquí no. Los bocadillos aquí los vendo yo. Bocadillos dos euros. Que no, que no, que no quiero, si yo ya tengo los míos. Harán tres delicias. Que tampoco, que eso no se puede vender aquí, que está prohibido por la Unión Europea. Anda, ¿y esto qué, eh? Sistema con luz para tu novia. Tres euros. Sí, pues, pues es bonita. Me la quedo, pero el puesto me lo levantáis ya, eh. Que llamo a la poli. Lo último de esto para lo tener. Mariano, por favor, aquí no cierra eso. Es que retumba toda la casa. Aquí cuando no es una cosa es otra. Bájate a tomar algo, que te cuelo. Que no quiero tomar nada, solo quiero dormir. Eso ya es más complicado. Es que se oye un huevo, eh. Yo he probado a contar ovejitas, pero en cuanto se han juntado diez, han montado un vídeo musical. Pero ustedes no habían votado que sea al bar. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver si solo por eso no nos vamos a poder quejar. ¡Hombre, por favor! Yo lo avisé y aún así voy a dar la cara por vosotros porque hago oposición responsable. Mariano, quiero hablar con Carlos ahora mismo. A la cola. Aquí favoritismos ningunos. A ver, las dos rubias del fondo, ¿podéis pasar? Yo no quiero entrar, quiero que salga Carlos hipsofacto. Tengo pirulas a doce pavos. Fresquita, fresquita, recién traídas de Asteras. ¿Cuántas? Eh, 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 ¿qué llevas ahí? Pero tú que haces personaje atrás de pagar. ¿Tú sabes lo que estás vendiendo, chaval? Esto es éxtasis, drogas de diseño. No jodas, ¿eh? ¿De diseño? Lo modista y hacen de todo colonia, drogas. Esto puede provocar arritmias, convulsiones, hemorragias, infartos cerebrales. Vale, pues tú tranquilo que yo a la próxima la vendo con prospecto, pero dámela. Emilio, destruyes al hijo inmediatamente. Pero bueno, cipote con esto se saca más pasta que con la boca. Emilio, tú vete a tu casa, anda, antes de que llame a tus padres. Está vendiendo en un buen lío, monstruo. ¿Se puede saber qué está pasando? Aquí se está vendiendo droga. ¿Os cierras ahora mismo ese local? O llamo a la policía. Mira, Juan, lo que pasa en la calle no es mi responsabilidad. Esa es la típica actitud hipócrita de empresarios nocturnos sin escrúpulos que tanto daño está haciendo a la juventud. Buenas. ¿Vosotros le habéis quitado las pirulas a mi chaval? Eh... ¿Ahora ha sido él? Pues las quiero ya. Sí, claro, faltaría más. Emilio, devuélvele a este señor sus pirulas. Las he tirado al bate. Hoy la rata tiene pieza en la cloaca. Mira, payaso, o me das mis 200 pastillas ahora o te pincho aquí mismo. Oye, si os vais a pelear que sea del portal para adentro, ¿eh? Y así no me espantáis la clientela. Si no os molesta. Y a ti te quemo el local. ¿Está claro? Vale, venga. Eh, oye, macho, una cosita, ¿eh? En esa bolsa no había ni 100 pastillas. ¿Qué pasa? ¿Que me vas a decir tú cuántas había, eh? O lo mismo había 200 de que yo sin calculadora, ¿verdad? Pero un desastre. Tranquilo, casi tú me has entendido. Mañana las tienes aquí sin falta. Claro que sí, ningún problema. ¿Y a qué marcarán las pastillas? ¿Qué? A la vez de vete y a mañana se acaso bien y se les matas. Sé dónde vivís, ¿eh? Sí, arriba tenemos gimnasio por si quieres hacer pesas. ¿Pero tú en qué lío me has metido? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hombre, en estos casos es el testamento porque si no se queda con todo el Estado. Eh, menino, ¿tú sabes dónde se pueden comprar pirulas de esas? A mí no debe estar el lío que yo no puedo dejar mi negocio que me has traído competencia. Eh, tú, Sí, Chang, este cliente es mío. Hombre, yo si queréis os puedo llevarlo a algún sitio. Enfermera, ¿a qué hora pasa mañana a verme el doctor? Yo qué sé. Haga el favor de dormirse o llamo la anestesista. Isa, que subas. El director quiere verte. Ay, sí. Venga, ya lo llevo yo. ¿Isabel? ¿Isabel? Isabel, has partido récords. En menos de 24 horas hemos recibido nueve quejas de pacientes. Diez. No sé qué me pasa. No estoy a lo que tengo que estar. Entiendo perfectamente que me queráis despedir. De verdad. Todo lo contrario. A partir de este momento te nombro enfermera jefe. ¿Qué? Seis de los pacientes han solicitado el alta y han dejado sus camas libres. Esto es lo que necesitamos. ¡Malo, pura, coño! Que la gente se cree que esto es un hotel. Ya, pero... Y por supuesto vas a cobrar un plus. ¿Qué? ¿Estás contenta? Pues sí. Mucho. Buenas noches, señora. Le llamo del hospital. Soy el doctor Vilches. Tengo una mala noticia. Su hermana María Ángeles está muy grave. No me diga. ¿Qué le ha pasado? Eh... Hubo un episodio cardiovascular. ¿Al serio? Que a María Ángeles le ha dado un episodio. Vale. Tiene que volver urgentemente al pueblo. A su hermana le pueden quedar horas. Pero si le quedan horas ya no llegamos con lo que tarda el autobús. Bueno, quien dice horas dice días. Su estado es gravísimo pero estable dentro de su gravedad. Le da tiempo de sobrevenir a darle el último adiós. Fue ella quien dejó de hablarme. Si quiere hacer las paces que me llame ella a mí. Yo no tengo nada que decirle. Oye, que no se hablan. Si yo que sabía. Señora, que ha llegado aquí un bombero. Se le está quemando también la casa, ¿eh? Pero bueno, Arsenio, que si no se está quemando la casa. Dale. Oiga, ¿y se ha pasado el fuego a la vecina de arriba? Sí, sí, todo, todo el edificio está ardiendo. Ah, pues yo vivo en un chalet. Gracioso. Te vas a reír de tus muertos. ¿Quién eres? Pero tío, ¿para qué inventas? ¿Qué hace un bombero en un hospital? Yo qué sé. Se ha quemado. Hasta no la echamos de aquí ni de coña. Oye, ¿tu abuela el tema bichos cómo lo lleva? Y cuando él renuncia a su amor por la enfermedad que tiene y la deja sola. Eso es bonito. Y cuando le rodean para matarle y ella se pone en medio poniendo en peligro su vida. Ahí yo ya no podía más. No, qué fuerte. Estáis llorando con el increíble Hulk. Oye, ¿me la vais a contar otra vez entera? O sea, poner los extras a ver si hay algún final alternativo y se terminan casando. Vale. Sí, ella de blanco y el de verde. Yo me voy a la habitación. Seguro que esta tía no vuelve hasta las ocho de la mañana. Didi, ¿diles algo? No, no, calla. Hola. Hola. Estamos aquí que igual no nos habíais visto. Perdóname, pero es que ahora no puedo hablar. hasta mañana. Hasta luego, chico. Oye, pero ¿cuántas horas tiene ese chaval? Pues no sé, pero cuando ella estaba en COU, él era una célula hueva. Pobrecilla, a su edad ya tiene que tirar de lo que sea. Las mujeres cuando pasáis de los 30 ya ves cuesta abajo. En cambio, los hombres aguantamos bien hasta los 50. O más. Mira el padre del Julio Iglesias. ¿Y a Narosa Quintana qué? No, eso es un caso aparte. Hay habido células madre por medio o algo. Tenéis una montada de la de... Pues no, pero tengo espuma para limpiar el horno si te vale. Leche condensada. Oye, ¿cuántos años tiene tu amigo? 20 años, perfecto. Estos tienen el culo en su sitio, no te dan ningún problema y siempre quieren follar. Pues también es verdad. Pues yo ya tengo 30 y no pienso en otra cosa. Casi va peor, estoy asustado. ¿Ves? Muy mayor para mí. 30 y sigues soltero. ¿Algún defecto tendrás? Yo te lo cuento todos. Además, no es la edad, es otra cosa, es... No sé cómo explicarlo. Bueno, sí sé, pero que no te lo quiero explicar porque no quiero caerte mal todavía. Que mañana te compro uno. Pero esta tía, ¿de qué va? Hombre, igual lo ha dicho por tus entradas. ¿Qué entradas? Si yo no tengo entradas. Hombre, un poco, Roberto. Lo que pasa es que, claro, si te peinas a lo Carlos Luzano tapando el cartón, pues no se nota, pero vamos, es que con la edad es normal ir perdiendo un poquito de pelo. ¿Me estoy quedando calvo? Poco. Hostia, me voy a la farmacia. A ver qué me recomiendan. Pero, Roberto, las farmacias de guardia son para urgencias. ¿Y esto qué es? Joder. ¡Hala! Pues ya está entretenido. Lucía, ponte algo que nos vamos de marcha. Ay, ¿qué dices? ¿A dónde? Sí, que Lola tiene razón, que hay que disfrutar de la vida, que tiene ocho años más que nosotros y parecemos sus abuelas, aquí como idiotas, esperando al príncipe azul de los huevos. Venga, hay que librarse, disfrutar del sexo. No, yo tampoco, somos las carmelitas descalzas. Sí, a ver, desde que lo dejaste con Roberto, ¿con cuántos hombres te has acostado? Con... Ay, con ninguno, es deprimente. ¿Lo ves? Y yo igual, desde que lo dejé con Emilio solo me he acostado con... Roberto. ¿Ves cómo es deprimente? Sí. Venga, vístete. Vamos. Vámonos. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, a donde sea. Yo quiero un yogurín como esos con el culo bien puesto. Vale. Es que no lo entienden. Estos chicos pagan por estar en un sitio oscuro, con un umbral de decibelios claramente superior al permitido, sin ventilación, a piñalos. Sé que ya no se va a ir agarrado. Ahora lo que se lleva es el frote-frote. Ahí todos al mogollón. Que eso es lo que parece, pero luego no te dejan ni tocar. Mariano, ¿dónde hay un traficante? Ah, no sé, pero ahí hay una churri que nos está mirando. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Guapa, ahí un coño. Pero, a ver, Mariano, usted no decía que conocía gente que vendía droga. En estos sitios todo el mundo pasa de todo. Eh, chavales, ¿tenéis droga? ¿Lo veis? A ver, por favor, podemos acabar en la cárcel. Mira, yo me voy a casa y si el camello me quiere quemar el local, yo cobro el seguro y hago reforma. Tranquilo, que de la barra sabrá algo. Niño, ¿qué os hago? Hola, buenas noches. Aquí vendéis droga, ¿no? Es que necesitaríamos una buena bolsa de pirulas. Con 200 nos apañamos. ¿Pirulas, ¿no? Sí. ¡No me toques! ¡Eh, eh, eh! Que la entrada venía con capa. Qué desastre. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, la culpa de todo esto es tuya. Porque vas de profesor por la vida salvando a la juventud de los peligros y mira la que hemos liado. El único problema es que tú no eres un buen presidente. Has montado un negocio que no ha tenido más que droga y de alincuencia a una comunidad decente y trabajadora. Bueno, trabajar, trabajar, no trabajaba ni yo. Las cosas como son. ¡Eh, eh! ¿Queréis pillar pastillas? Mira, tengo tapones, smileys, fresitas, mickeys, twinturvos... Vale, vale, pues ponos doscientas, variaditas, un surtido. Pero sin gilipolleces, ¿eh? Que yo estoy mal de aquí. Me vais a flipar. Están buenísimas, pega un cide que te cagas. ¿Quién la estrena? ¿Perdón? Yo es que llevo tres días de marcha, estoy al límite. Yo mejor en casa, más a mi rollo. ¿Sos polis cabrones, ¿me queréis joder o qué? No, 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 ¿qué va? Somos una mafia, una mafia nueva, de Albacete. Sí, luchamos contra el intrusismo extranjero. Delincuencia nacional, coño. Que la pruebe mi colega, que es el que más entiende. Eh, sí, sí, dame una, una que tengo ganas de fiestarme. Toma, tus mil doscientos. Oye, factura no haces, ¿no? Sí, ahora te la lleva mi secretaria a tu casa. Venga, fuera, fuera, bajad, bajad. Toda la caja de hoy en esto. Todo el cash flow a la mierda. Joder, has echado huevos, ¿eh? Venga, escupe la pastilla. No, es que me la he tragado. Joder. No, pero solo una no pasa nada, ¿no? No sé, eso hay que verlo. Qué horror, parecemos Isabel Sartorius y Marta Chavarria en un paso adelante. Mucho peor, somos la de inglés y matemáticas cuidando el recreo. Pero muévete un poco, que estás ahí apalancada. Paco, como una cerveza, anda. Pero tú de que vas, de mí ven por la vida. Qué va, me he puesto la gorra para que no se me note que me estoy quedando calvo. ¡Hala! Así que sí que sí. Mira qué entradas, tío. Me he comprado unas ampollas. Hola. ¿Ves? Se me ve el vallón. Pues no sé, échate una polla de esas a ver qué pasa. Venga, Belén, vámonos, que aquí no nos entra nadie. Pues si no nos entra nadie, entramos nosotras. ¿Qué coño? ¿Qué? 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 Presento a Anastasia. Ah, que acojona, ¿eh? Es de un amigo, se la compró para echar a su novia de casa. Oye, tío, a ver si mi abuela se nos queda, que no puede ni verlas. Tienes razón. Métela tú en su dormitorio, que eres menor de edad. Estoy fatal. Los quiero mucho todos, pero estoy fatal. Es que no puedo parar. Tú túmbate, túmbate y cierra los ojos. Sí. Así. ¡No puedo! Veo cosas. Junta urgente. Primer punto del día. Pero papá, ¿qué te has tomado? Hijo mío, dame un beso, que nos decimos muy poco, pero nos quedamos. Alex, tú también. Es que se ha tomado un éxtasis, sin querer. Para que veáis lo malas que son las drogas. Claro, y no las venían sueltas, ¿no? No, no, es que esto es de un camello cabrón que me quiere matar. Pero no va a poder conmigo, porque yo soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. ¿Pero qué pasa aquí? No, nada, nada. Vuelva a la cama. Pequeños altamontes, baja de ahí que te vas a hacer daño. Vaya espectáculo. Llegando borracho a las siete de la mañana. ¿Es que no te da vergüenza el ejemplo que le estás dando a tu hijo, desgraciado? ¿Te estás riendo? ¿Yo te saco las cuencas de los ojos? Con permiso, voy a la cocina a picar algo, que he traído un hambre. No, Mariano. Pero Juan, por el amor de Dios, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿Las drogas es lo último? Es que, Isabel, hay un camello que nos ha amenazado de muerte, pero me da igual, porque yo te quiero. Yo te quiero. Muy bien, si yo también te quiero, pero esto, hazme el favor de dejarlo, porque no son gominolas. Hostias, hay una serpiente en la cocina. Míralo, si vienen todos colocados. Fuera de aquí, hombre, ya. Pues vamos. Juan, vamos a ver. Mírame, ¿cómo te encuentras? Es horrible. Estoy en el autocar. A ver, son palpitaciones, esto puede... Pero puede acabar en un paro cardiovascular o respiratorio, lo que sea. ¿No nos vamos a poner en lo peor? Mira, te voy a dar un tranquilizante para que duermas. No, no, no puedo dormir, porque tengo una entrevista de trabajo. Pero eso está hecho, porque yo soy la hostia. Voy a ponerme una corbata. Pero, ¿cómo sirve? Una entrevista de trabajo, por favor. Tómate esto, ande. No, no, estoy bien, estoy bien. ¿Dónde iba? Allí, allí. Juan, bueno, tómate esto, yo voy contigo. Arsenio, compañero, usted sí que sabe, cabronazo. Voy a hacerle un caldito, que la grasa del pollo lo absorbe todo. Claro que sí, eso es lo mejor. Pase, pase. ¡Ah! ¡Qué asco! Pero, ¿cómo ha entrado esto en el fregadero? Si es que hay que poner el tapón. ¿Tú crees que está muerta? Yo ya sé lo que voy a hacer. ¿El qué? ¿No me ha puesto ya dieta? Pues ahora le voy a poner unas vitaminas en el desayuno. No. Que sí, pirulón complex. ¿Qué tal se levanta? ¿Dónde está mi dinero? Pues mal. ¿Y qué le decimos? ¿Me habéis cogido vosotras mi dinero? ¿Qué dinero? El que tenía debajo de la cama, mis ahorros y el bingo que canté ayer, los 1900 euros. Si ayer no fuimos al bingo. ¿Cómo que no? Concha, no nos preocupes. ¿No te acuerdas que fuimos al teatro? No. Volvimos a por mis caramelos de café. ¿El caramelo? Si no te gustan. A ver si lo has soñado. Porque tú te obsesiones mucho con el bingo. Ay, Dios mío. Me estaré volviendo loca. No, mujer. Que te habrá bajado un poco el azúcar. Toma una galletita. Tienes que hacer más crucigramas. Si no... Señor Cuesta, tiene usted un buen currículum, pero comprenderá que tenemos que comprobar que realmente reúne usted las cualidades humanas adecuadas para ser profesor en este centro. Uy, claro que sí. Desde luego. ¿Verdad, Juan? Sí. Y también puedo vigilar el comedor del colegio. Tenga en cuenta que en esta institución se han formado notarios, diplomáticos, políticos. Sí. Siga, siga si le está escuchando. Señor Cuesta, ¿qué cree que puede aportar a nuestro centro? Señor Cuesta. ¿Eh? ¿Qué puedes aportar al colegio, cariño? Ah, pues... Pues mis 20 años de experiencia, una disciplina férrea y un plan de estudios adecuado a la medida del... ¿De...? ¿De los tiempos que corren? ¿Alguna pregunta más? Perdone, ¿se está medicando usted? No. Lo que pasa es que le daba un calmante porque estaba muy nervioso y ha pasado muy mala noche. Mala, mala. Muy mala. Oiga, pero cazando chuletas es genial. Buenos días. Hola. Eh, 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 eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí desayunando un poquito. Venga, fuera. Venga. Deja la magdalena. Venga, fuera. Oye, pero... Deja de desayunar algo, ¿no? Deja de desayunar su madre. A la tira. No hay magdalena. Gracias. Vamos. Vale, vale, vale. Entonces, esta noche nos vemos, ¿no? Sí, claro. No tengo yo otra cosa mejor que hacer. Hasta luego. Hasta luego y gracias, eh. Adiós. Mira que se lo digo. Que no se pueden quedar. Oye, ¿el uniforme este es parte de un juego erótico o...? Que no, que no, que soy municipal, que así no me tengo que comprar las esposas. Bueno, ¿y qué tal ayer? Saliste ya al final, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y digamos, cuando es yogurines, el mío tiene 21. Y el mío 19. Y algunos granitos por ahí. Más monos. No hay color en la cama, ¿verdad? Bueno, es que cama, cama todavía no... Pero vamos, mira, nos dimos los números de teléfono. Sí, yo le he mandado un mensaje y me ha contestado. Pero no sé qué pone. ¿Qué es esto? Aquí pone que cuando salga de clase te llamo. Todo eso pone. Y ahora estarán poniendo en sus carpetas nuestros nombres así con el corazón. Igual suspenden por estar pensando en nosotras. Oye, 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 no quiero ofenderos, pero si esto estos chicos se enamoran es de la del pupitre de al lado. Tenéis 30 años. ¿Qué podéis ofrecerles que no tengan las chicas de su edad? ¿Sexo? Claro, lo único que buscan es vuestra experiencia sexual. Pues mal vamos. Bueno, habla por ti. No, y por ti. Mal vamos. No, no. No liaros. Estos chicos son solo para una noche. Claro. Si es que a mí la Cenicienta me ha hecho cisco. Ya, pero cuando el príncipe le ponían así el zapatito era muy bonito, ¿verdad? Y la carroza. Y cuando llegaban al baile la cara de las hermanastras ahí jodidas que te cagas. Venga, cuando chasquen los dedos dejamos de tener ocho años, ¿vale? ¿Qué vais a hacer esta noche? Cama. Muy bien. Joder, qué resaca. Bueno, hasta luego. Me voy a dirigir el tráfico. Oye, igual con los pitidos de los coches te despejas. Sí. Qué fuerte que es pitufa. Qué fuerte. Como para dejarla en un colegio en el pase de peatones. Mira, otro. ¿Esto qué es, chino? A ver. Mira, año 91. Mira qué pelazo tenía. ¿Y esa quién es? Vaya pintas que tiene. Una prima mía. Pero si no, esta foto se está ahí dando el lote. Venga, vale. Fue un rollo de verano. Qué pringao. Yo esta foto me la quedo. Estate quieto, coño. ¿No os dais cuenta? Mi vida ha cambiado. Estoy empezando la cuenta atrás. Tengo que encontrar a alguien que me quiera antes de quedarme calvo si no, estoy perdido. Pacho, cuanto más te estreses más rápido se te cae. Me he puesto una ampolla pero no noto nada. Tío, si es que eso no es planta, Bit. Eso llevará su tiempo. Por lo visto, hay un sistema que te lo quitan de la nuca y te lo reimplantan pelo a pelo. Pues vas a parecerla, Nancy. Eso dalo por perdido. Tú eres de folículo vago. Pues vas a estar guapo sin pelo. Pues tú cállate que eso es genético y tu padre está calvo. Así que ya sabes. ¿Qué dices, chaval? Que sí, que la calvicie se hereda en brillo. Vas a parecer una bola de billar. A ver si por lo menos te da tiempo a perder la virginidad. Joder, estoy robando la infancia entre todos. ¿Cómo está, Concha? Pues regular. Lleva toda la mañana sentada en el sofá con la mirada perdida sin decir nada. Y si le traemos a señor Juan para que le insulte, lo mismo reacciona. Es que usted también a estas edades no se pueden gastar esas bromas. ¿Qué bromas? Si era para salvar el culo. Si funcionara, ha funcionado. Lo que pasa que ella se ha quedado para allá. Voy a hablar con ella. Tenemos que decirle la verdad. Hombre, si la mujer está ahora tranquilita, imagínate que bien para la junta. Emilio, por favor, que estamos hablando de la salud de una persona. No, de una, no, de varia. Que todos los vecinos saliéramos ganando. Oye, pues si lo vais a contar, nosotros aprovechamos que tenemos que hacer unas gestiones. ¿Qué gestiones? Pues unas, coño, que te lo tengo que explicar todo. Si se lo tomó mal, yo digo que participe obligado, ¿eh? Hola, Concha, buenos días. ¿Qué tal está usted? Está bloqueada, hay que reiniciarla. Concha. Hola. Ahora, 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 ahora. ¿Qué tal está usted? ¿Se encuentra bien? Aquí, hijo mío, hablando con mi marido. ¿Perdón? Mi marido, que ha venido a verme. Hostia, qué mal rollo. Está enfadado. Concha, ¿me está usted diciendo que su marido está ahora mismo sentado en esa butaca? Pues vámonos, deja la calle con el que hace mucho tiempo que no se ve. Concha, que no se está usted volviendo loca, que lo de ayer fue una broma pesada de Marisa. Usted no alucinó, nos vio porque estábamos aquí. Sí, porque yo también me acuerdo y sería mucha casualidad. Así que tranquila que ahí no hay nadie. Sí, está mi marido. Valentín, déjale ya en paz. Cipote, que le está alegrando el perro. Esto no es normal, ¿eh? No, no es normal, no, no. Bueno, pues nada, concha, que me alegro mucho que esté usted bien. ¿Eh? ¿Qué tal, Juan? ¿Te aguantas un poquito mejor? He tocado fondo, Isabel. Quedarme dormido en mi primera entrevista de trabajo. Qué vergüenza. ¿Vergüenza yo? ¿Que soy la que estaba despierta? Juan, hijo, ven aquí, dame un beso, que nos vamos. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué se van? ¿Qué nos da, Juan? Se van. No insistas. La abuela se va a reconciliar con su hermana. ¿No se hablan? Sí, y eso no está bien. Sé que tú no me aguantas, pero yo te lo perdono. Toñe, por favor, eso no es cierto. ¿Qué así, coño? Si yo tampoco te aguanto. No nos aguantamos ninguno, pero seguimos juntos. ¡Eso es la familia! Y tú ahora, una más, una más. Tú al pueblo cuando quieras. Uy, qué pulso para pintarse la raya de loco tiene esta mujer, ¿eh? Uy, cómo combina los colores que con fular, eso, ya es difícil. Y la buena que está, ¿qué coño? Mírale, así era cuando le conocí. Y luego, ala, a suicidarse. Venga, que perdéis el autobús. Juan, por el piso no te preocupes, no, tú véndelo tranquilamente y me mandas mi parte. Por cierto, sacad la brasura pronto porque he matado a una serpiente y eso huele. Adiós. José Miguel, ¿has drogado a los abuelos? No, se han pasado con la medicación. ¿Está castigado? Papá, encima de que te he hecho un favor, ahora Isabel puede volver a casa. No, a mí no me metas. Si tu padre dice que estás castigado, estás castigado. A tu cuarto, con estas cosas no se juega. Mira quién fue a hablar. Juan, ¿cómo se te ocurre dejar ahí las pastillas? ¿Esto te puede costar la cárcel? Tienes razón, pero el alguardo de Carlos en el disco Puff es el que nos ha metido en este lío. José Miguel, ven, que era broma, dame un beso, tonto. Qué niño más liso. No, 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 es que o me subes el sueldo o dimito, porque llevo ya 24 horas sin dormir y esto es una paliza. Perdona, ¿qué tal está esta? Ah, soberbia. Cuidada fotografía, esmerada dirección, actores en estado de gracia. Sí, bueno, la primera hora y media es algo floja, pero luego ya llegan los títulos de crédito y ahí ya remontan. Disculpa un momento, Paco. ¿Quieres hacer el favor de no llevarme la contraria delante de los clientes? Que el jefe soy yo. Sí, pero ya llevo el látigo. Carlos, las pastillas las guardas tú hasta que venga el caballo. No, es que yo estoy harto, no quiero más líos de drogas, porque bastante tenido yo ya con... ¿Qué pasa? ¿Qué? Juan, te presento a Lola, la nueva compañera de piso de Belén. Hola, encantada. No te vayas a confundir, son pastillas para la tos. No, sí. Los medicamentos genéricos vienen así. Yo venía a hacerme socia del videoclub, pero ya que estamos, las manos al mostrador. ¿Qué? Vamos. Oye, un momento, esto es un lamentable error. Soy Juan Cuesta, expresidente de la comunidad. No puedes hacer esto fuera, que da mala imagen. No, sí, vosotros también venís. Venga, contra la pared, vamos. ¿Qué pared? Oiga, que yo soy un trabajador. Oye, ¿no conoces el bono de cinco películas y palomitas grandes? Esta semana que toca, loca, academia de policía. Ese también está en el ajo. Pues venga, por aquí, por favor. Joder, no habéis esperado en el que os torturen. Mira, déjame que te explique, mira, es que esta noche tenemos que hacer un intercambio con un camello que viene aquí. a pelo, sin abogado, ni... Oye, mándame un coche, desengaño 21. ¿Falta alguien más? No, ya estamos todos. Con un coche vale. Y de repente el perro empezado a ladrar hacia esa dirección y allí no había nada. Sí, 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 y yo notaba frío en esa casa. En esa y en toda. No hay calefacción. Pero vamos a ver, a esta señora se le habrá ido la pelota y ya está. O no, ha sido todo muy raro, se ha quedado así como Ida. A lo mejor por el shock empieza a haber cosas. Había ahí algo, yo notaba una presencia. Oye, ¿y no sería papá? No, papá se aparecería en el bar. No, Concha ha dicho que era su marido y que estaba muy enfadado. Claro, y el dinero que hemos cogido sería de él y ahora viene para vengarse de nosotros. Claro, el cobrador fantasma, una franquicia nueva. No ríais que esas cosas pasan, ¿eh? Yo escribí un reportaje sobre esoterismo y me documenté. A lo mejor hemos abierto una puerta. ¿Qué puerta? A mí no me jodas que yo no he abierto nada, habéis sido vosotros, ¿eh? Emilio, tranquilízate que estás histérico. Hombre, lo que me faltaba, un vecino muerto persiguiéndome como si no tuviese ya bastante con los vivos. Oye, ¿por qué no dejamos el dinero donde estaba? ¿Qué? Sí, hombre, de verdad, las tonterías que hay que oír. Si Concha está para allá, está para allá. El dinero nos lo quedamos nosotros y se lo administramos. Yo me voy a hacer la compra. Ahora va a resultar que tenemos un fantasma. No se ría, que ese señor vive aquí en este piso. Yo me lo tiré. Marisa. Que no, que es coña, así no me gustaba nada. ¡Nieves! ¿Pero qué has hecho? Viene a por nosotros, vamos a morir todos. Si no me pasa nada, no sé para qué me ponéis esto en el cuello. ¿Pero qué ha pasado, cariño? ¿Te has tropezado? Que no me he tropezado, no sé qué ha pasado. La presencia, que se ha cabreado. Este, que habrá echado algo raro en la escalera. Venga, anda, vámonos al hospital, yo te sigo con el coche. Sí, y aprovechamos para preguntar lo del DIU, que yo no quiero sustos. No, ni yo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho ahora? Nosotros nada, es el marido de Concha que ha vuelto del más allá y se está vengando de todos nosotros por quitarle su dinero. No está confirmado, es una posibilidad que estamos barajando. Mauri, tú eres gay, ¿a ti qué te parece? Pues no sé, pero por si acaso vamos a devolverle su dinero. Oiga, ¿y qué tiene que ver que sea gay? No sé, otro punto de vista. ¿Os encontráis bien? Así que compraste 200 pastillas porque un camello se obligó a devolverle unas que previamente le habéis quitado a un chaval para tirarlos al váter? Correcto. Bueno, pues decidme a ver si por casualidad alguno de estos es vuestro famoso camello. Yo no soy ningún chivato. Os advierto que por encubrimientos pueden caer hasta cuatro años. Dale para traje, te la has pasado. Ahora hablando en serie estoy metido sin un buen lío. ¿Para quién trabajáis? Para nadie, por Dios, soy profesor de primaria. ¿Usted se cree que un traficante iba a ir así vestido por la calle? Este. Este es el colega. Coño, ¿y a este otro de que le conozco? Bueno, a ver, ¿cuánto me va a costar salir de aquí? Ponga usted la cifra. La culpa es tuya por montar un bar en la comunidad. ¿Mía? ¿Quién se puso en plan Starsky a requisar mercancía en la puerta? Usted tendría que estar dando clase en mi nuevo colegio, no aquí detenido. No, yo, yo soy el que no tendría que estar aquí. Efectivamente, no sé qué haces que no estás en el videoclub. Este Diego no te lo pago. ¿Qué te parece? Yo lo había demasiado brincaos. Pues están diciendo la verdad o son los mayores mentirosos que han entrado en esa sala. El de bigote ha identificado a uno de la banda de holandés. Ponedles un micrófono y que vayan al intercambio. A ver que nos encontramos. Vale. Hola, Concha, ¿qué tal? Vera, le describo brevemente la situación en el primero B. Maury ha sacado los libros que tenía de su etapa esotérica. Vicentano se atreve a entrar aquí y Emilio ha sacado una estampita que tenía de San Antonio y le ha puesto una vela para que le proteja. Vamos, que ese piso parece el castillo de las mentes prodigiosas. Está todo el mundo ahí opinando sobre fantasmas y maridos errantes y... Yo me he empezado a preocupar un pelín. ¿Está usted segura de que ha visto a su difunto esposo? ¿Pero qué va? Si le llego a ver. Soy la primera que sale corriendo. Menos mal, porque salvando las distancias empezaba a sentirme como Nicole Kidman en los otros. Estos se creen que me chupo el dedo. Me han querido tomar el pelo y ahora me van a devolver todo mi dinero con intereses. Pues me parece muy bien. Oiga, ¿hace usted fenomenal de pirada las cosas como son? Es que me lo estoy pasando. Oye, ¿tú no me podrías dar algún dato interesante sobre el pasado de Maury? Es para la próxima visita que me haga. No, yo no, pero sé dónde guardo un diario que escribió de niño. Pues me vendría muy bien. Hecho. Oye, tío, yo estoy que hacerlo todos los días. Durante tres meses. Es un tratamiento fortificante con una molécula de no sé qué. Oye, me tienes que pagar la ampolla que la cajita me ha costado 90 euros. ¿Qué? ¿Astronautas? ¿Listos para el despegue? Five, four, three, two, one. Vale, por favor, esto es muy serio. Estamos irrigando los capilares que transportan el oxígeno a los folículos pelosos. ¿No os parece que estés exagerando un pelín? Los hombres calvos también son atractivos. Hombre, para ti cualquiera, pero hay que mantener un nivel. Bueno, ya está bien, fuera de aquí los dos, que esta noche tengo visita. Y no me llenéis el suelo de pelos. Oye, igual Belén tiene razón, a lo mejor calvo tampoco estamos tan mal. Es verdad, vamos a hacer una prueba con el ordenador. Pilla una foto. Espera, espera, que me he mareado. Qué pringao. Oye, pero esto de quedar a los ocho es muy quinceañero, ¿no? Es que si no, luego me empieza a entrar el sueño y lo paso fatal. ¿Pero somos un par de lobas o no? Sí. Lobas de tarde, ¿qué más da? Vale. Mira, mira, ahí viene. Venga, va a cambiar el chip. Ya verás, esto va a ser una inyección de autoestima. Claro que sí, coño. Oye, ¿el niño era Chus o Mario? Chus, el niño es Mario. Para gritarle en el orgasmo. Me va a parecer que eres alérgica. Chus, chus. Hola. 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 ¿Estás muy guapas? Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué os apetece? ¿Vamos al cine o a tomar algo? ¿Y por qué tengo que llevar yo el micrófono? Por tu decisión. Que es claramente superior y luego la cara que tienes que inspira confianza. Yo acojono más y no conviene. Nosotros estaremos en el coche. Seguiremos la operación desde la calle de al lado. O quédense en la portería porque una décima de segundo puede ser vital con un camello de ese tipo. Aunque coja las pastillas no es suficiente. Necesitamos saber para quién trabaja o un hombre. ¿Y qué le digo? ¿Qué tal la familia? ¿Para quién trabajas? Así va algo mal. Tú solo tienes que decir. Voy un momento al baño y nosotros aparecemos. Esa es la señal. Voy un momento al baño. Bueno, bien. ¿Y dónde están apostados los francotiradores? No, no, no hay. Estamos estillos solos. Pero bueno, con eso basta. Tú que te crees, esto es Hollywood. O un chaleco antibalas por si acaso. ¿Le puedo decir que soy un paparazzi que ha visto entrar a Fran Rivera en el bar? Tranquila, tranquila. Solo un momento, ¿eh? Vamos a ver. Di algo. Di algo. Soy Juan Cuesta, presidente de la comunidad. Queridos convecinos, soy... ¡Perfecto! A por ello. Bueno, vamos a tomarnos algo mientras viene el malo y así nos relajamos. Usted se queda conmigo, ¿no? Hombre, seguro es de las cosas. Venga. Venga. Pero, ¿seguro que estás bien? Sí, 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 sí. Si esto no me había pasado. Nunca han debido ser los chupitos de tequila. Oye, si no te gusto me lo dices, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Lo que pasa es que estoy un poco bloqueado. Tú me impones mucho. Que yo te impongo. Sí, una tía de tu edad, con tu experiencia, nos has debido estar con muchos hombres. Sí, 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 bueno. Pero bueno, yo soy como los videojuegos estos que os molan. Nivel fácil, medio, experto, según te vea. El problema es que sin mando, pues no podemos jugar. ¿Lo ves? Estás molesta, mejor me voy. No, hombre, no, 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 no. Te hago un sanguismisto. Te toco. No, 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 no. Déjame a mí. Si esto es todo mental, ¿no tienes prisa, verdad? No. Hasta la menopausia tengo tiempo. ¿Me deseas? ¿Te parezco sexy? Cariño, me parece que mañana no vas a llegar a clase. Espera, espera. Antes quiero contarte una cosa. ¿Tienes novia? No pasa nada, no pasa nada. Todo lo que aprendas conmigo luego solo haces a ella. No, es que soy virgen. Venga, ya. ¿Sí? No, 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 no. ¿De verdad? Me estaba reservando para cuando me enamorase. Y bueno, me he enamorado. ¿Perdón? Eres la mujer de mi vida. Lucía, es maravilloso que nos hayamos encontrado tan pronto. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera. ¿Pero los tíos de tu edad no queréis solo sexo? No. A mí el sexo sin amor no me interesa. Me parece una experiencia vacía. Ah, no es así. No, estarme equivocado, eso no es así, no. Te quiero. Ah, pero no, pero no, pero ¿cómo me vas a querer tú a mí? Sí, te quiero. Te he escrito un poema. Oye, no, no, mira, pues no, no me lo leas porque te estás poniendo romántico y me estás cortando el rollo. Vale, vale. O sea, a mí el rollo platónico también me mola. Así me pasé dos años con Britney Spears. ¿Te puedo pedir un favor? No, mira, no me voy a acostar contigo siendo virgen. No entiendo, no es mucha responsabilidad para mí. ¿Qué no es eso? ¿Nos podemos quedar un ratito aquí abrazados? Ah. Bueno. Gracias. ¿Así? Sí. Así. Belén. 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 Ah, ya. Vamos. No, no, no. No, escucha, escucha. Es que he estado pensando y ya sé lo que me pasa. Creo que me gusta mi amigo. ¿Eh? Que me gusta Mario. No sé si es que seré gay o es la típica amistad adolescente. ¿Tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Cómo que qué creo? ¿Tú me has visto a mi cara de Lorena Verdun o qué? Venga, fuera de aquí, hombre. Pero tampoco es para enfadarse. No es mi culpa. Si es que parezco idiota. Yo aquí haciendo el imbécil y resulta que... Mira, mejor. Vamos a hablar con tu amigo. No, por favor. No, por favor, que me muero del corte. Pues haberlo pensado antes. Tú no sabes que estas cosas a mi edad me pueden causar daños irreparables. Conocerte fue a Marte y el amarte te hizo eterna. Lucía, luz y oscuridad. Si fueses mía... Y ahí me he quedado. ¿Qué tal? Te quería comentar una cosita. Pero, ¿cómo pueden haberte hecho enfermera, jefe? Pues, hija, no lo sé. Me han debido de ver dotes de Aníbal Lecter. ¡Qué fracaso! Pues no lo entiendo. Porque yo llevo años haciendo carnicerías cuando meto la vía y a mí no me asciende nadie. Pues yo ya no sé qué hacer para que me echen. Soy incapaz de tratar mal a los pacientes y me parecen... ¡Ay, tan frágiles! Voy a pasearme desnuda por los quirófanos a ver qué pasa. Pero mira quién está aquí. No sabes qué bien me vienes. Ah, no, no, hierbas. Tú no me atiendes. Que venga otra. Lo siento. Soy la enfermera jefe. Chica, con esto de la excedencia he perdido práctica con las inyecciones y estoy dejando unos moratones. ¿Pero dónde vas con eso? Si yo estoy aquí solo en observación. A ver, voy a calcular un miligramo por cada putada que me has hecho. A ver, ese culete. Sí, hombre. Que tú no me pinchas. Oye, ven aquí. Que no. ¿Pero qué hacéis? Andrés, que me quiere matar. Pero que no seas tonta. Es para que duermas mejor. Isabel, estate quieta que las carga el diablo. Está intentando que la echen para no tener que pagarte la pensión. Mira qué lista es. Ven aquí. Tranquila, escucha. Vamos a pasar página de una vez. Yo renuncio a esa pensión. No, tú no renuncias. Que si renuncio, Nieves, así no podemos vivir. Con los 20 millones del piso no me hace falta. Pero, ¿se lo tienes que decir al juez? Claro que sí. Venga, todos tan amigos, ¿eh? Anda, vámonos. Oye, pero que me den de cenar. ¿Y usted? ¿Quiere algo? No, yo estoy muy bien. Pues me alegro. Venga, vamos para allá. Que nadie se ponga nervioso, ¿eh? En caso de que sea cierta que no lo sabemos, la aparición de un fantasma suele ser un hecho esporádico. No significa que nos vayamos a encontrar con nada raro ahí dentro. Más raro que mi hermana, no creo. Un momento, un momento. Y si a doña Concha empieza a darle vueltas a la cabeza como a la niña del exorcista, ¿qué hacemos? Venga, envío, que no estamos por las bromas. No, 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 pero si no es una broma, es que le pega. Concha, ¿se puede, eh? Mírala, si está donde estaba esta mañana, es como un geranio. Concha, nada, que te traemos el dinero que te habíamos cogido por accidente y te pedimos disculpas por todo. Es que confundí la bolsa, que tenía que entregarle a Mauri un... ¿verdad? Sí, sí, te ha entendido. ¿Qué tal está usted? ¿Ha venido hoy su marido? ¿Ha tenido visita? No. Ha venido tu abuela. ¿Mi abuela? Me ha dicho que sintió mucho no poder estar contigo cuando cumpliste ocho años. Que la perdones. Dios mío. También me ha dicho que no debió de regañarte cuando te caíste del triciclo. Que se siente muy orgullosa de ti. Joder. ¿Y mi abuela ha venido y ha dicho algo? No. Esa va despegada. Joder. Joder, qué fuerte. Bueno, pues nada, si viene algún familiar me lo cuenta, para no hacerle el feo. Si se veía que esta señora tenía poderes. Concha, qué fuerte. Tenemos que ir a la tele o hacer una congregación o algo. Por esta butaca pasa todo el mundo. Esto es como tómbola, pero en versión ultratumba. ¿Qué es esto? ¡Uy, no, Jesús mío! ¡Trae, trae, trae! ¡Un diario de Mauri! ¡Qué cachonda! Con razón acertaba todo. Callaos, hombre. Sois un par de traidoras. Vosotras me vendisteis. Se le inventaba todo la bruja. No vuelvo a ir a un bingo con vosotras en mi vida. Espera, espera, que a esto de los poderes mentales hay que sacarle un rendimiento. Pero su marido ha estado aquí o no ha estado aquí. Sí, está en tu cama esperándote. Tú sobre todo mirale a la cara, que note que controlas la situación. No entiendo por qué siempre tengo que estar metido en fredados. Si soy un hombre familiar, un ciudadano medio que no protesta cuando el banco le cobra comisiones. Lo único que os pido es que no me asustéis a la accidentela, que al principio el boca a boca es importante y si hay víctimas la gente comenta. Mírale, por ahí viene. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Te apetece una copa? Invita a la casa. ¿Tenéis mis pastillas? Sí, 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 sí. Pues venga. Una pasita antes, es que estoy en el paro, ¿sabes? Y no cabe duda de que el tráfico de estupefacientes es una salida laboral. No tienes que llevar corbata, eso se agradece. Si tú me dijeras para quién trabajas, yo podría mandarle un currículum o concertar una entrevista. ¿Me estás vacilando o eres tonto? ¡Eh! Vamos a respetarlos, no sé, que me pongo nervioso. Mira, ¿qué quieres? ¿Que te reviente? ¡Dame mis pastillas! Voy un momento al baño. ¿Qué? Que digo que voy un momento al baño. Es que ahí es donde tenemos la mercancía, la mierda, el tema. Hombre, si es así, venga, pero rapidito. Voy un momento al baño. Que sí, que vayas al baño. ¿Qué haces? Es que lo mismo ahora hay cola en el baño y está haciendo tiempo. Tú tienes un micrófono, cabrón. Que sí, 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 pero lo he desconectado con la cabezas, que hay buena voluntad. No, 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 toma las pastillas. Toma, solo faltan dos, que se las han tomado un micrófono. Cabrón, ven aquí. A ver, tranquilos. ¿Vamos aquí? Por favor, tranquilos, fuera está la policía, no pasa nada, Paco, ¿cuál es un chupito a todos los que se quieren? Está rodado, capullo, la has cagado, pero bien. Sonríe, es una cámara oculta. Sí, ¡ah! Saluda a tus nuevos amigos del barrio. Cabrones, suelta la pistola. Suéltala. ¡Dame, coño! ¡Suelta! Quieto, 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 vamos, apartado, vamos. ¿Pero se puede saber dónde coño estaban? Se te ha desconectado, el micrófono. Sí que lo del cable es una transo, ahora va en wifi y todo. Bueno, ¿esto ahora cómo va? Nos dan la medalla al mérito civil, nos hacen un homenaje en el ayuntamiento. Sí, porque ese tío se pudirá en la cárcel, ¿no? Es reincidente. A este los seis meses no se los quita nadie. ¿Los llamarán para testificar? ¿Solo seis meses? ¡Me he quedado con vuestra cara! ¡Cabrones! ¡A que todavía te doy! ¿Y el programa de protección de testigos? Si quieres lo solicitas, pero son seis meses exactamente, así que lo he comido por lo servido. Bueno, pero a lo mejor en la cárcel se rehabilita. ¡Hombre! Esa ha sido buena. ¡Joder! Esta ha sido fuerte, ¿eh? Tarantino cien por cien. O sea que te juegas la vida para nada. Yo tengo que pensar en reorientar este negocio. Pero, pero la ronda para los héroes te invitas. Venga, vale. Bueno, 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 es que el día era una máquina, hemos estado ahí, pim, 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 bueno, pues yo no sé cuánto tiempo. Y el mío igual. Bueno, yo me agarraba el culo de la moto. Igual. Fíjate que te he oído a ti por el tabique y tu habitación está por medio. Oye, te he cogido las esposas, no te importa, ¿no? ¿A que se siente una súper a gusto quitándose los complejos de encima y yendo de Madonna por la vida? Sí, 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 sí. Laiga Verge en total. Mira que yo ayer cuando conocí pensé, vaya par de pringadas, pobrecita, pero no, 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 cuando os ponéis os ponéis. Ya ves. Si es que las mosquitas muertas somos las peores. Bueno, ¿entonces qué? ¿Nos vamos de marcha, no? ¿Repetimos? Es que yo me voy a quedar aquí recuperándome un poquito. Es que yo tengo muchas agujetas en la zona. Ya te vamos a seguir el ritmo. Bueno, pues entonces os veo luego, Vale. ¡Cómo me mola que estéis en la misma onda! Sí, sí. Ay, Belén, somos patéticas, nos estamos poniendo ya medallitas como los tíos. Es que la culpa la tiene Lola. Es peor que Alicia. Ha venido aquí a comernos el coco. Con lo gusto que estaba yo en la agencia matrimonial con mis cuarentones, calvitos... Oye, 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 ¿y cuánto pagas por eso? 60 euros al mes. No está mal. Está bien. Está bien. Muy bien, baratito. Entonces, ¿la relación de Diego y Abel va a durar? Corta. ¿Va a ser corta? No, que cortes. ¿Ah? No, no va a durar. Ay, y una cosa más, ¿les está haciendo mal en Santo Domingo? Porque es que da mucha rabia irse al Caribe y que esté nublado. Pero eso ya consulta el teletexto, que es más barato. También es verdad. Bueno, pues muchas gracias, doña Concha, ¿eh? ¿Qué le digo? Uy, no, nada, hijo. Si no me cuesta. No, 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 por favor, tome. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de mi novia, de Carmen. Dame la mano. ¿Qué quieres saber? Pues, no sé, si nos casamos, ¿va a engordar mucho? Emilio, preguntaré algo más importante, ¿eh? Más importante, mi madre engordó 27 kilos el primer año de casada. Bueno, vale, si viene de familia. No, no va a engordar, pero cuidado con las varices. Bueno, sí, 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 sí. Es la imagen más deprimente que he visto en mi vida. Yo me suicido, yo no quiero seguir viviendo en estas condiciones. Pues, Miguel, hijo, tienes 12 años, vas a tardar mucho en perder el pelo, si es que lo pierdes. Tú cállate que tienes la culpa de todo, vaya genes. Además, miradme a mí, he conseguido rehacer mi vida sentimental con una densidad capilar media. Hombre, media, media baja. Además, hay cosas más importantes en la vida que tener pelo en la camufa. Juan, ya está solucionado el tema de la calefacción. ¿Dónde habéis sacado el dinero? De ningún sitio. Es el viejo truco del self-service, te sirves y te vas. Self, te sirves, service, te vas, la misma palabra lo indica. Sí, nos han intentado bajar la barrera, pero Mariano ha pegado un acelerón. Ojo, y de 98 la gasolina de la huepa, de la buena. Mariano, la caldera lo que necesita es gasoil. La gasolina de 98 octanos no vale. ¿Ah, sí? Si es que no estás en lo que estás. Bueno, vamos a probar, igual funciona y calienta más. ¡Que no, quieto, que te la cargas del todo! Chicos, ya tengo reorientado el negocio, ¿queréis venir a verlo? ¿Y al final qué has montado? ¿La cabina de relax o el duplicado de llaves? O un centro de regeneración capilar. Eso da dinero. ¡Hazte vuelta que sencilla! ¡Ay, que sencilla! ¡Ay, que sencilla! El disco pub, videoclub, karaoke. Nada de adolescentes, gente mayor de 30 con frustraciones musicales. Coño, un karaoke, esto sí que es un servicio para la comunidad. No, 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 lo que nos faltaba, ¿eh? Además de ruido, perridos. Esto no está probado en junta. ¿Qué dios, tú? ¿Nos cantamos de llena de pimpinela? No, yo si no es Camilo Sesto. Oye, ¿y libre de nino grabo la tenéis? Es que yo la clavo, ¿eh? Cuando empecé con Rosendo hacíamos una versión. A ver,